Hola, soy Melisa, tengo 23 años y soy estudiante de Perú de la Universidad Católica de Santa María. Mi motivo por la cual escogí la UNAMANAHUA fue porque me interesó desde que la vi, además de que su medio curricular fue muy interesante en mi carrera, que es farmacia y bioquímica. A pesar de la coyuntura mundial, yo vine con una actividad muy distinta a hacer aquí en las prácticas, pero gracias a la UNAM que supo hacer de que todo se mejore, me dieron la oportunidad de pasar de pasantía en el laboratorio de biotecnología, la cual he pasado fantástico, he aprendido mucho, los profesores ahí son muy buenos. Nicaragua me pareció un país súper lindo desde que llegué, su gente, su comida, fue totalmente diferente porque no estoy acostumbrada a lo que es la gastronomía nicaragüense, pero me voy súper contenta y feliz. Por otro lado, tuve la oportunidad también de conocer los lugares turísticos, a pesar de toda la cultura que está pasando mundialmente, los profesores de relaciones públicas y también a la rectora agradecerle que gracias a ella Pude conocer algunos lugares como sus playas, sus reservas y también otras ciudades y me voy contenta con todo lo que conocí. Yo los invito a la UNAM a Náhuatl porque es una universidad más grande del país y además te vas a llevar la mejor experiencia. Con los profesores que te enseñan demasiado, vas a aprender muchísimo y por otro lado, conocer el país en sí te va a agradar. Siempre hay un lugar con mejor visitar y si tienes la oportunidad de elegir una universidad de Nicaragua, quizá la UNAM a Náhuatl.